Bueno ya tu sabes que esta vez el flow electrónico tropical Roster Music y Henry Mendes en combinación con lo más fuerte Everybody boobero, todo el mundo grite Sigue, sigue sin problema, pa' que bailen estas nenas Everybody boobero, todo el mundo grite Sigue, sigue sin problema, pa' que bailen estas nenas Ella miró, oh si, ella pasó, oh no Ella se volvió con una sonrisa, tengo que bailar con esa muñequita El DJ puso brinca y enseguida quise sacarla a la pista Y cuando llegué, ahí llegó el tiburón y con él te fuiste Ahí está, ahí está, se la llevó el tiburón, el tiburón Ahí está, ahí está, se la llevó el tiburón, el tiburón No pares, sigue, sigue No pares, sigue, sigue No pares, sigue, sigue La fiesta no termina No pares, sigue, sigue No pares, sigue, sigue No pares, sigue, sigue La fiesta no termina Y esto es, pa' que lo vayas Dale vamos mamá sola